Más de 100 trabajadores fueron arrestados el martes en una planta empacadora de carne de Ohio por agentes federales tras una investigación de inmigración de un año, la segunda redada a gran escala dentro del estado en las últimas dos semanas. Foto, Apple Investigación se centró en si la compañía contrató intencionalmente a personas que están en el país de manera ilegal, dijeron funcionarios de inmigración y aduanas. La agencia dijo que también estaba investigando si muchos de los trabajadores usaban identificación fraudulenta perteneciente a ciudadanos estadounidenses. Los arrestos se producen mientras el gobierno de los EU intensifica su enfoque en las empresas que contratan personas en el país de manera ilegal como parte de una amplia serie de medidas drásticas contra la inmigración bajo el presidente Donald Trump. Los 146 arrestos en una de las incursiones más grandes de inmigración en el lugar de trabajo en los últimos años ocurrieron en la planta procesadora de carne Fresh Marken Salem, en el noreste de Ohio. Los agentes de inmigración y las autoridades locales también llevaron a cabo órdenes de allanamiento en las otras tres ubicaciones de la compañía en Canton y Massillon. Foto, la mayoría de los trabajadores detenidos eran de Guatemala, dijo Cajalit Walsh, vocero de la agencia. Un mensaje que buscaba comentarios quedó con la compañía el miércoles, no se han presentado cargos penales contra Fresh Marken, pero las autoridades dicen que la investigación continúa. La compañía elabora tocino, hot dogs, jamón y carne de almuerzo para las marcas de su gardale y superior. Foto, AP Fresh Marken, es miembro del programa de autocontrol de inmigración y aduanas que se describe como una forma para que los empleadores verifiquen que los trabajadores se encuentran legalmente en el país y para detectar documentos fraudulentos, dijo la agencia. Los miembros del programa no son inmunes al enjuiciamiento por infracciones de cumplimiento de la fuerza de trabajo, agregó la agencia. Foto, AP, el empleo ilegal es uno de los principales imanes que atrae a extranjeros ilegales a través de nuestras fronteras, dijo Steve Francis, jefe de la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional de la Agencia de Inmigración. Hace dos semanas, agentes de inmigración arrestaron a 114 personas en una empresa de jardinería y paisajismo en el norte de Ohio. Las autoridades dijeron que planeaban cobrarles a los trabajadores por crímenes que incluían el robo de identidad y la evasión de impuestos. En esta nota, Ohio 146 migrantes arrestados según derredada a gran escala políticas migratorias.